Muy queridos hermanos, nuevamente bienvenidos a esta santa celebración eucarística, donde el Señor una vez más se manifiesta con su infinito amor, con su infinita gracia, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, para redimirnos, para salvarnos de la muerte. Y hoy el Señor nos habla de esa manifestación. ¿Cómo será el fin de los tiempos? Muchas veces nos preguntamos. Y a lo mejor incluso nos da miedo leer el libro apocalíptico del apóstol San Juan, creyendo que con ello vendrá el fin de los tiempos lo más pronto posible. Pues hoy escuchamos en el Señor que expresa las diferentes manifestaciones que tuvo Dios en el mundo. Manifestaciones para purificarlo, para purificarlo del mal que venía surgiendo en él. El mal no fue creado por Dios. El mal vino por la seducción del demonio. El mal lo instaura el demonio en el mundo. Y hay de nosotros que podemos o no podemos practicarlo. Y desde allí Dios se manifestará. Hoy pidámosle al Señor para que su manifestación sea una manifestación amorosa, desde nuestro amor recíproco hacia Jesús. Bienvenidos y no olvides celebrar la Eucaristía como si fuera tu primera, tu única o tu última misa. Quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún, hacer tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, quiero alabarte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, esta Eucaristía la ofrecemos al Señor por nuestra conversión, por la salvación de nuestras almas. Y pidámosle al Señor para que su manifestación sea esa manifestación de amor. Dios no se manifiesta con castigos, con dolores o sufrimientos. Su manifestación es una manifestación de amor. Y hoy invito, hermano, para que nos comprometamos con el Señor a que nuestra manifestación sea recíproca. De Él recibimos amor, démosle también amor a Dios en nuestros hermanos. Hermanos, y para celebrar dignamente esta santa misa, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora Elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino sólo para recordarle el mandamiento que tenemos desde el principio, amarnos unos a otros. Y amar significa seguir el mandamiento de Dios. Como yo desde el principio, este es el mandamiento que debe regir su conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la tierra. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Este enguardia para que reciba en pleno salario y no pierda su trabajo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina cristiana, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en la casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse, su vida la perderá. El que la pierda, la recobrará. Les digo esto. «Aquella noche estarán dos en una cama, y uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán». Ellos le preguntaron, «¿Dónde, Señor?». Él contestó, «¿Dónde se reúnen los buitres? Allí está el cuerpo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, Tú eres la roca en quien nos sostenemos. Ayúdanos a estar preparados para el momento en que el Señor se manifieste y venga con justicia a reinar para toda la eternidad. Queremos estar libres de vanidades y ligeros de equipaje cuando el Señor venga. Danos fortaleza para no tener apegos a nada terreno, ni estemos atados a éxitos superficiales. Lo único que deseamos es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Danos la capacidad de escuchar la voz del Señor que nos invita a vivir en actitud de vigilancia. Te imploramos que seas el centro de nuestra existencia, que ilumine nuestra mente y fortalezca nuestra voluntad. Amén. Hoy, queridos hermanos, nos habla el Señor del fin de los tiempos. Hemos escuchado del Evangelio como las comidas, las bebidas, el comprar, el vender, el sembrar, construir, puede ser la perdición del ser humano. Y muchos decimos y hablamos de los tiempos nuevos. Tiempos nuevos que parece ser que quisiéramos no que el mundo cambiara, sino que la Biblia cambiara para que pudiéramos, o para que se pueda aceptar el pecado del ser humano. Cuántas leyes, cuántas marchas, cuántas protestas en contra de la vida. De mujeres que quieren casarse una mujer con otra, de hombres con hombres. Cosas que van en contra de los principios de Dios. Y fíjense ustedes que estos mismos tiempos que vivimos fueron tiempos que se vivieron mucho antes de Jesús y durante los tiempos de Jesús. Y, más sin embargo, hoy en día vemos cómo Jesús en aquel tiempo denuncia. Porque sucede Jesús que enseña a sus discípulos que todo lo superficial, nuestros caprichos, son aquellos que nos conducen a nuestra perdición. ¿Qué es un capricho? Aceptar algo de mí mismo y no escuchar una orientación y no escuchar incluso la conciencia que me puede reprochar y decir eso no se hace, eso no está bien. Ahora fijémonos en lo siguiente. Jesús muestra varios ejemplos de personas que o de sociedades, tiempos en los que mucha gente estaba inclinándose por las cosas del mal. ¿Y qué dice el Señor? Por ejemplo, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. pero el día que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Hermanos, ¿acaso hoy en nuestros tiempos no se viven estas mismas circunstancias? El afán por comer, el afán por beber, por comprar, por vender, por sembrar, por construir. Y al final, hermanos, viene el juicio de Dios. Dice, vendrá, así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre y todos nosotros perderemos las cosas materiales que tenemos. Tenemos que ver todas esas cosas del mundo, queridos hermanos, como cosas prestadas que alguien nos las dio y nos las va a volver a pedir, nos las quitará. Pero muchos viven como esperanzados a que los tiempos puedan cambiar y que yo pueda ser eterno. ¿Cuántos estudios científicos están buscando a que la persona después de morir pueda resucitarse, pueda despertarse? Y resulta que no, hermanos. Dice la palabra, cielo y tierra pasará, tu palabra no va a pasar. Y cada uno de nosotros tiene que entender que no somos eternos, de que no somos eternos y que Dios ha creado el mundo para que seamos felices. Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí para que seamos felices, para que vivamos alegres y no para que vivamos en persecución unos con otros, dañándonos. Porque el mal no lo creó Dios. El mal vino por la seducción de una serpiente, del demonio, y sedujo a los primeros creados por Dios. y desde allí vino la desobediencia del hombre hacia Dios. pues la obediencia y la desobediencia están en nuestras manos. La obediencia nos ayuda para que nada de lo material nos domine, nada de lo material nos aparte de Dios, nada de lo humano, de lo material nos castigue. Mientras que la desobediencia también está para que el que la practique encuentre fácilmente la perdición. Hoy quiero invitarte, querido hermano y hermana, porque el Evangelio nos muestra a nosotros cómo se manifiesta el Hijo de Dios y se manifiesta en nosotros por amor. Una confesión, una oración, la Eucaristía, una obra de caridad nos ayuda a ver la manifestación de Dios. ¿Y qué es la manifestación de Dios? Su ayuda, su gracia, su compañía en medio de las adversidades. Y todos nosotros tenemos adversidades. Pidámosle al Señor que nos fortalezca. Estar viendo la Eucaristía en este momento es una muestra de nosotros hacia Dios decirle, Señor, tenemos nuestras fuerzas, estamos aquí, quizás no quería, pero estoy aquí con la intención de poder fortalecer mi alma, fortalecer mi fe y estar seguro de lo que estoy haciendo según sea tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por la Santa Madre de la Iglesia para que guiada bajo sus pastores sepamos guiarla por caminos que conducen a la salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor para que no nos deje despreciar o rechazar su manifestación gloriosa para que la podamos valorar y así podamos obedecerla, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la conversión de todos, necesitamos la conversión para que venga sobre nosotros así como esperamos a Jesús, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Asístenos, Padre bueno y clemente, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino. Junto a María venimos a ofrecer el pan y el vino de amor. Junto a los hombres venimos a ofrecer el pan y el vino de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Oran, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad los sacrificios que te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimientos de piedad. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria. oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entese en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué No lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas, santifiques mi vida Mi familia y mi país Amén Y allí en silencio Le damos gracias a Dios por el don de la vida Por la familia El trabajo, la salud Lo que somos y tenemos Damos gracias a Dios Porque su palabra Nos ponen alerta Ante el mundo que quiere sumergirnos Vamos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Demos gracias Adiós Adiós Y decimos, gracias Señor, gracias, gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen María, que viva! Amén. Amén. Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Peato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimientos de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con el compromiso de manifestarnos a Dios con amor como Él se manifiesta con nosotros, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te bendiga.